Y si tanto quería ver a Natalia fuera de combate, ¿por qué no fue capaz de hacer nada? Claro, porque usted solamente es buena para hablar, para dar órdenes, porque usted es de las perras que ladran y no muerde. Pues aquí está la primera mordida. Pues yo también soy perra. Y muerdo. Apúrate, recoge tus cosas y lárgate mientras todavía estés a tiempo de irte con vida. Conmigo no te estés poniendo valiente porque no te queda. Y no es necesario que vuelvas a la constructora. Tus servicios ya no son requeridos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo quién se supone que se va a hacer cargo de todo? Rogelio, que se la pasa borracho por su culpa. Yo, yo voy a hacerme cargo de todo. Y te voy a demostrar que no necesito de nadie. Gracias. 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 Gracias.